El alcalde ha anunciado el concurso de contratación de obras de urbanización en el polígono industrial Mirabuelo II en Torredón Jimeno. Una noticia que ha salido publicada en Diario Jaén y que después de duros meses de trabajo por parte del gobierno andalucista ha conseguido frutos como este. Queridos conciudadanos, intervengo de nuevo en sus casas porque hoy hay una gran noticia, una noticia en la que el gobierno andalucista ha luchado desde agosto del año pasado. Una noticia importante para el pueblo que es concreta. Si ustedes hoy compran el diario Jaén podrán ver en la página 64 la licitación, el concurso de obras para el polígono de Mirabuelo II. Hace 17 años se empezó a intentar hacer esa segunda fase. No se hizo nada porque hay que trabajar, como digo, para llevar los proyectos a cabo. Y hoy día 11 de junio ya tenemos el concurso de obras. El proceso va a ser que en septiembre va a haber las subastas de las parcelas y ya tendremos el polígono industrial, el parque empresarial, esa segunda fase preparada. Creo que son hechos como los de mercado. Creo que tenemos que trabajar, trabajar. La palabra trabajar que hay algunas personas y en la oposición esas palabras no las conocen. No saben lo que significa trabajar. Vuelvo a recordarles que no tengo ni una sola moción en un año constructiva y de proyecto para esta ciudad, que solo ha sido destrucción. Aquí lo digo, hoy compráis este periódico, el diario Jaén, y en la página 64 tenéis ya que el polígono es una realidad. Muchas gracias. El alcalde de Torredón Jiménez ha visitado las obras de Bernal. Unas instalaciones que hace menos de un mes fueron derruidas por el equipo de gobierno del Partido Andalucista para evitar problemas en consecuencia del mal estado de Bernal. Bueno, creo que tenéis imágenes de lo que era este lugar antes de que se iniciara el proceso de actuación sobre Bernal, que estaba abandonado, que estaba en peligro, que podía en cualquier momento atropellar, causar accidentes a personas que trabajan aquí. Y se ha hecho un derribo de las naves más peligrosas. Ya podréis ver en imágenes lo que era antes y cómo se ha quedado ahora. Y en la otra parte se van a recuperar esas naves por ahora para material para los autobuses y para todos los servicios operativos del ayuntamiento. Además de esta esplanada, que por ahora se va a quedar así, se va a restaurar la torre, la chimenea, y se va a iluminar. Es una cosa que está protegida y queremos que se quede un jardín alrededor para que desde la autovía y para todo lo que es el entorno de la iglesia de los santos, la ermita de los santos, quede un entorno agradable. Para el alcalde andalucista es fundamental mantener la entrada de un municipio como Torredón Jimeno embellecido. Además destacó el trabajo de gran parte de la ciudadanía tosiriana, en su mayoría las mujeres, con su labor de embellecer los balcones y con ellos el interior del municipio. Bueno, a veces hay pueblos preciosos y sus entradas dan una imagen negativa. Creo que es esencial que, de la misma manera que ya prácticamente todas las calles tienen unos balcones preciosos, que las mujeres de nuestro pueblo están haciendo un esfuerzo considerable en el embellecimiento de las calles, pues creo que nosotros también en las entradas, en todos los lugares donde podamos, consigamos por lo menos limpiar y acondicionar y plantar árboles, que hay que plantar muchos árboles. Y abrimos página para el deporte. El Torredón Jimeno Club de Fútbol ha presentado sus dos últimas incorporaciones, dos nuevos fichajes para el Club Rojiblanco. Bueno, como todas las noches, espero que haya tantos goles como presentaciones para conseguir esos buenos objetivos que se ha fijado la Junta Directiva. Agradecerle a todos los que estáis aquí, a los medios de comunicación, y desear que este nuevo fichaje alegre a la afición. Andrés Valero es un portero con experiencia en la categoría que viene al Torredón Jimeno, con la idea de sacarse una espina que tiene clavada. La temporada pasada ya intentamos incorporarlo a la plantilla, pero no fue posible por problemas personales. Este año lo hemos conseguido y estamos esperanzados en que pueda cumplir, sobre el terreno de juego, las buenas referencias que poseemos de él. Tiene calidad y carácter, según me comunica la Comisión Deportiva, aspectos fundamentales para triunfar en una categoría tan difícil como la tercera división. Como todos los jugadores que hemos presentado, Andrés, te doy la bienvenida en este club y al mismo tiempo te pido que trabajes con honradez, con sinceridad y que sientas estos colores representando a un pueblo que vive, quizás uno de los pueblos que vive, más apegado al fumo de toda la provincia de Jaén. Te recibimos con los brazos abiertos y esperamos lo mejor de ti. Muchas suertes. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es, como bien ha dicho el presidente, que vengo con muchísima ilusión, ya que el año pasado, por motivos personales, después de entrar en el club tuve que marcharme y este año vengo con toda la ilusión del mundo para poder ilusionar a la afición y a este club que tanto empeño han puesto en que yo venga a este equipo. Pues nada, yo creo que como todo el mundo que llega a un sitio nuevo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, sé que es un equipo de los más grandes que hay en tercera y eso me ha hecho venir aquí. Lo único que puedo prometer es que voy a trabajar mucho, me caracterizo por eso y que voy a ser muy serio en mi trabajo. Que espero que me salgan bien las cosas, igual que el resto del equipo y que todos juntos llevemos al torneo lo más alto posible en esta temporada. Y también en deportes le contamos que el alcalde de Torredón Jimeno, Javier Checa González, junto a la concejal de deportes, Gloria Guardia Vela, han recibido al patín después del éxito que supone su ascenso a primera B. Nosotros también en el fútbol, en el Torredón Jimeno, el club de fútbol, subimos y aquello fue una alegría que imagino que la que habéis tenido vosotros porque es una lucha y porque hay muy buenos equipos y porque es muy difícil la competición y porque no hay los medios suficientes y porque, y porque, y porque. Subir es muy difícil, bajar es facilísimo. Yo espero que este año podamos con el ayuntamiento colaborar un poco más en lo que empezaba como la voluntad de unos cuantos que habéis estado ahí porque siempre detrás hay compromiso, hay voluntad y eso hace que un grupo de personas pues se integren y luchen en lo más bonito que hay que es la lucha que es el deporte. Yo puedo decir que lo que he aprendido cuando he estado en el banquillo, no en el banquillo como entrenador, pero al lado del míster en el Torredón Jimeno, el club de fútbol, me ha organizado la cabeza para ser alcalde porque ya sabéis lo que se sufre en el fútbol, aunque sea el fútbol sala, aunque sea el fútbol normal, el deporte es sufrimiento y a veces terminar y cuando uno ha perdido la verdad que los ánimos están por el suelo. Pero gracias a esa estructura mental que te da el deporte y sobre todo el fútbol puedes conseguir grandes metas. Yo espero que esto no sea simplemente como nosotros, subir a segunda y luego bajar. Eso espero que sea una segunda A, que sea una primera y bueno, ya le dije a Manolo cuando lo vi que todo el apoyo que iba a ir a tener, todo lo posible que se pueda dar, lo iba a tener. Esperemos que este año contemos con más ayuda y con más público y que podamos afrontar una temporada que no nos pase, como tú has dicho, como con el Torredón Jimeno, que por lo menos aguantemos más de una temporada. Porque esto es un deporte a estilo del fútbol, pero es diferente en el aspecto de que aquí no hay profesionales como en el fútbol, son toda gente que están trabajando, estudiando y me parece que cuesta un poquito más de trabajo. Los desplazamientos, este año ha sido en la provincia y el año que viene ya será desplazamiento prácticamente como el Torredón Jimeno, Almería, a Granada, Málaga y por mala suerte hay nada más que un equipo, pero bueno, intentaremos afrontarlo lo mejor posible y desde aquí pues animar a los aficionados del fútbol sala y del deporte en general a que nos apoyen, que nosotros intentaremos hacer lo mejor posible para que el pueblo Torredón Jimeno se conozca a través del fútbol un poquillo más también.